El debate sobre la censura en redes sociales ha incrementado, pues aseguran que las fotos removidas son aquellas que muestran los pechos femeninos y desnudos frontales. Se trata de Chequí y una de sus fundadoras es la exmodelo Yenale, quien durante años tuvo roces con Instagram por sus publicaciones subidas de tono. Ella asegura que quería crear un espacio en el que hombres y mujeres pudieran publicar sus imágenes sin miedo. De igual manera, para que las personas enamoradas de su físico mostraran su piel sin tener algún conflicto. Todo el contenido de la plataforma es único y su popularidad va en aumento. Aquí, los usuarios pueden suscribirse de manera gratuita únicamente registrando un correo electrónico para ver las fotos y videos. Si lo que desean es ver publicaciones exclusivas, pueden pagar una suscripción mensual para tener acceso ilimitado a las colecciones. Michael Edwards, cofundador de Chequí, explicó a Esquire que están comenzado a ver las redes sociales como exposiciones colectivas de arte. Los creadores que tienen ideas en común quieren estar lado a lado. Así que ya lo sabes, si estás aburrido de la censura de Instagram o la privacidad de Facebook, puedes ingresar a Chequí y descubrir un nuevo espacio en el mundo del Internet. Con información de Esquire, el diario Ni y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.